Música pa'l mundo Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tú eres el final, me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Tú eres el final, me ponía a temblar Y cuando hacemos el amor te grabó en mi celular Yo sé que te gusta eso Cuando tú prendes y te emborrachas te da pa' sexo Yo sé que te gusta eso Cuando tú prendes y te emborrachas te da pa' sexo Tú me quieres malo viviendo en el hospital Grábame cuando te esté haciendo el sexto drive Si lo subimos pa' las redes tú se va a volver a virar Tú y yo somos dos tripos, los no busé experimental Ella viste caro y me compra regalos caros En su cartera, diez mil dólares disponibles pa' cantarlo Aficiados sin oxígeno, así que aquí estamos Y peleamos con la noche al otro día, nos buscamos Dale, mami, préndeme en llamas Que esta noche vamos a tener seis o cinco y llamas Te pongo mi cubana cuando vamos pa' la cama Me convierto en policía y te doy con mi macara Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú nadie me lo haces Así sí, así sí Mi amor Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Dale ma, suéltate Que te quiero Vamos a gastar dinero Por el mundo en ti Ay, ponme la esposa Como una salvaje, una rabiosa Yo tengo los trucos, soy poderosa Tú tienes algo Que me vuelve loco Que me desenfoca Y a lo que a ti ven, bésame la boca Yo quiero que me enseñes Esa parte de tu cuerpo Que solo lo han visto Los calzoncillos Entra tú solito Te deje la puerta abierta Pa' que tú me pongas el pestillo Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú, nadie me lo hace Así sí, así sí Tanto que me gusta que tú me beses Tanto que me gusta que tú me llames Así como tú, nadie me lo hace Así sí, así sí Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Tú eres el final Me pone a temblar Y cuando hacemos el amor te grabo en mi celular Dime Dime Cómo fue Cómo fue El, ma, joy Latina Cibao Y la capital, ¿cómo dice? Pina Becker Esto es el enbo con elegancia Dime, Luni Nos fuimos en dembow Luni ¿Qué pasó? El J Latina Vulcano Music Oh 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 Gracias por ver el video.